Aquí estoy, madre querida, el hijo de tus entrañas. Aquí estoy, madre querida, el hijo de tus entrañas. Por estas horas se camina para estrechar entre mis brazos. Por estas horas se camina para estrechar entre mis brazos. ¿No? Sé que de ella me herida, que me ausencia en mi ocasión. Sé que de ella me herida, que me ausencia en mi ocasión. Y amor, no es para de vivir, entre tus brazos me encuentro ya. Y amor, no es para de vivir, entre tus brazos me encuentro ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!